La Comisión Especial que tiene a cargo el estudio del proyecto de presupuesto complementario recibió este lunes al Ministro de Hacienda y algunos servidores del área económica del Gobierno para tener explicaciones respecto a la reformulación planteada al presupuesto del presente año. Donald Guerrero aseguró que la modificación obedece a que hubo una reducción de los ingresos proyectados y un aumento del gasto. La reformulación del presupuesto también conoce deudas que están en las EDES y que se han acumulado. Se recuerda que este fue denunciado y altamente criticado por el Partido Revolucionario Moderno.